Cuando finaliza un año y comienza uno nuevo, es ahí donde logramos comprender en la vida solo se puede vivir de a un día por vez. Es increíble. Cuando vos empiezas a tener esta ensalada en la cabeza, perdí un año, tantos años de oscuridad, tantos años de fracaso, no logré nada, entonces uno así lamenta por el tiempo que he perdido y hace inconsciente lo que significa el tiempo. Ahora fíjese, cuando dice, terminé 2018, comienzo 2019, ahí dice, sin ninguna duda, ¿no? Aprender a vivir un día por vez. Vos no podés vivir el año completo, ya recién comienza, ¿no? Por eso, esa realidad ponemos en la cabeza, para no tener más recuerdos del pasado, terminamos. El pasado no podés vivir, pero la vida te ofrece un día por vez, ¿no? Un día para que vos podés cambiar, vivir diferente tu vida. Si nosotros aprovechamos ese día que Dios nos permite, ¿no? Con tus realidades, en mejor forma, con mejor concepto, actitudes, increíble. Cuando te das cuenta, el tiempo pasa, pero vos vuelves a recuperar la alegría de vivir la vida. Nosotros no podemos pensar qué vamos a hacer hasta el fin de este año, ¿no? Es largo. Proyectemos día por día. No estoy diciendo que viva por día, ¿no? Porque eso es otro sentimiento. ¿Por qué? Aceptar vivir por el día que corresponde es diferente. Si vos vivís por día nada más, a veces te preocupa, ¿eh? Prejudica también, ¿por qué? Uno no puede comer todo lo que tiene porque va a vivir este día, ¿no? Vivir por día significa, justamente, día por día significa asumir las consecuencias y proyectar. Si nosotros vivimos hoy bien, está proyectando mejor forma por mañana. Cuando llegas mañana, vos haces tus cosas bien, ya estás abriendo puertas por otro día. Eso es lo que dice, ¿no? Tenemos que ser conscientes, podemos vivir un día por vez. Ese día, si cumplimos mejor, vivimos mejor, podemos encontrar largos tiempos de disfrutar, encontrar la vida. Por eso pedimos a Dios, ¿no? Ese cambio que hacemos nos dé la fuerza, las actitudes positivas para proyectar mejor 2019. Es verdad. Cuando vos decís, terminó el 18, ahí dice, ¿no? ¿Cómo? Voló el tiempo. Es paz para todos. Ahora mismo, por ejemplo, ya estamos en mitad de enero. Cuando se da cuenta, va a estar festejando Pascua, no Navidad. Cuando te pasa tiempo, vos estás despedida del año o comunión, confirmación, cumpleaños y termina el año. El tiempo pasa volando. Pero si nosotros aprendamos a ser conscientes para disfrutar cada día que Dios nos da, como corresponde, con responsabilidad, con la entrega, podemos encontrar mejores en nuestra vida. Dios nos ayude. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Haga así tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danosle hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer la tentación. Liberanos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta siempre. Amén.